¿Qué es lo que a mí me ayuda normalmente en el mes de diciembre para reenfocarme en lo importante es empezar a observar cómo me fue en el año y empezar a estructurar el año siguiente. ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos, mis sueños, mis anhelos y sobre todo qué recursos tengo? Y para ello es como observar mi camino, mi historia, la confianza que tengo en la vida de saberme creadora. Lo que les recuerdo ahora es, tú eres creador de tu destino, tú eres creador de tu realidad. ¿Cómo estás viviendo hoy y cómo te gustaría verte de aquí a un año? Ese es el enfoque que te puede ayudar a lograr tus objetivos, tus metas y sobre todo a conectarte con tu poder creador. Desde ahí puedes lograr todo lo que quieras. Depende de ti, de la disciplina, la voluntad, la constancia que tengas para poder lograrlo. Pero recuerda que todo toma tiempo. La paciencia es una virtud importante en el proceso de creación.